Ya comenzamos este día con el programa con información de Diego Verdaguer, quien ha expresado en numerosas ocasiones que a pesar de ser argentino de nacimiento, tiene a México como su patria, por supuesto, porque vive aquí. Sin embargo, no hay que olvidar que también tiene raíces italianas, y esto lo motivó a hacer un homenaje al país de sus ancestros con su nueva producción llamada Corazón Bambino. Él nos cuenta. El señor Diego Verdaguer presentó su reciente producción musical titulada Corazón Bambino. La esencia es hacerle un homenaje a mis recuerdos, a la hermosa música italiana, a la musa italiana que está llena de arte, a la señora Sofía Loren que le escribió una canción maravillosa, a los grandes autores italianos de los 50, 60, 70, y disfrutar, me gusta disfrutar, me gusta cantar lo que canto, espero que a ustedes les guste. Es un disco que no, es una obra, mejor dicho, un álbum que no es exactamente lo que se está haciendo ahora. Junto con este lanzamiento, el cantante argentino realizó el anuncio de su propia fundación en pro de la infancia en México. Estamos estrenando hoy mi fundación, yo como simplemente como un hombre normal, pero con una visión de la vida por todo lo que me ha pasado, mis viajes, lo que veo, lo que observo, decidí dedicar tiempo a partir de este momento de mi vida a la filantropía. Entonces, voy a sumar un granito de arena. Hay muchísima gente haciendo cosas en el mundo, muy respetada, verdaderamente admirable, exactamente. La misión que persigue con esta causa altruista es muy clara para el intérprete sudamericano. Difundir el valor de los derechos humanos, de cada uno de los 30 derechos humanos, y enfocado en los niños y en la música. Toda la vida pensamos en los niños. Yo tuve una infancia maravillosa y me encantaría que los niños pudiesen tener el valor de lo que significan los derechos y acceso a la música. La música es una realidad fantástica en la vida de los seres humanos. Creo que está en una realidad que debe ser valorada con mayor fuerza en la educación. Para Blabla Show, Emanuel Irala Hox.